Y recorriendo este gran escenario, esta feria automecánica 2018, nos reencontramos con muchos amigos y es el caso de RG Freno. Ricardo Galeano con su hijo Pablo están llevando adelante ya con una larga trayectoria de 36 años identificado con lo que significa el autopartismo en la República Argentina, ellos fabricando todo el sistema de freno para remolque, el autotransporte de carga y algo muy importante, con sus plantas industriales en Rafaela y también en Buenos Aires, están desarrollando el sistema de ABS para brindar mayor seguridad al transporte en las rutas argentinas. Pero los invito a que juntos podamos descubrir qué es lo que hace, qué es lo que propone RG Freno en la República Argentina y también exportando de una manera muy destacada en esto que hace al desafío también de la calidad. RG Frenos, a través de sus 35 años de historia en constante crecimiento, esforzándose por satisfacer las necesidades y requerimientos de sus clientes, ha logrado consolidarse como el mayor referente de Argentina en el rubro. Además de tener centralizados, administración y ventas en calle Luis Fanti 35 de la ciudad de Rafaela, la empresa cuenta con seis plantas productivas con líneas de productos diferenciados, donde en cada una de ellas se lleva a cabo el proceso total, desde el desarrollo hasta la fabricación del producto. Planta principal RG Frenos. Con una estructura edilicia de 2.500 metros cuadrados, ubicada en calle Colón 1065 de la ciudad de Rafaela, y con más de 110 personas interactuando en las diferentes áreas, RG Frenos fabrica desde el año 1981. Planta Plasgom Sociedad Anónima. Esta planta, ubicada en el Parque Industrial de Rafaela, inició sus actividades en el año 2001 y produce con 25 operarios, varias líneas de productos, principalmente de goma y plástico. Planta Lupin Sociedad Anónima. A partir del año 2002, esta empresa, ubicada en el Parque Industrial de Rafaela y equipada con importantes maquinarias, produce con 25 operarios, platos de freno a aire para camiones y remolques y todas sus partes, destacándose además, como último desarrollo, el levanta-eje para remolques. Planta Sifren Sociedad Anónima. Esta planta industrial desarrolla y fabrica la línea más completa del país de bombas y cilindros de freno y embrague hidráulico para automotores y camiones. Tecnofricción Sociedad Anónima. Empresa ubicada en la localidad de San Martín, Buenos Aires, incorporada al grupo en el año 2012, produce materiales de fricción para el servicio pesado y liviano. Actualmente trabajando en la mejora de los procesos para aumentar la producción y su participación en el mercado. RG Frenos. Provee a la gran mayoría de las terminales de remolques de nuestro país un equipo completo de frenos a aire, con sistema ABS en forma opcional, siendo equipo original en el 80% de los remolques fabricados en Argentina. Atiende al mercado de terminales y de reposición nacional directamente con vendedores propios, llegando a más de mil clientes distribuidos en todo el país. Además, exporta a varios países de Sudamérica, superando con éxito las rigurosas exigencias de calidad, contando con un sistema de gestión de la calidad según normas ISO 9001. RG Frenos. Apuesta a seguir creciendo y brindando a sus clientes mayor cantidad de productos y de soluciones. RG Frenos. La mejor opción en frenos. RG 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 Frenos.